Alicia Machado se enoja con Carolina. Además, busca vengarse de Galeano. Todo es parte de la estrategia de Alicia Machado. Quiere eliminar a Galeano sea como sea. Amigos y amigas, tenemos tema del momento. Y es que en esta ocasión vimos en este avance exclusivo unos detallitos que me llamaron la atención. Bueno, primero que nada, aparentemente Galeano dirá cosas que van a convencer a Carolina de ya no tener un conflicto contra él. Pero esto al parecer no le gusta nada a Alicia Machado. Pues incluso lo ve como una traición y se enoja con Carolina. Pero vemos a una Carolina que está muy feliz con Galeano. Que parece que ya todas sus diferencias las arreglaron. Pero esto pues no hace que Alicia esté de acuerdo. Bueno, el discurso que da Galeano es darle la razón a Alicia Machado de que las mujeres son las que deberían de tomar las decisiones fuertes. Que pues los hombres pues de plano a veces la testosterona no nos deja pensar. Pero el punto de todo esto es que este Alicia Machado pues no está muy de acuerdo que Galeano se reconcilie con Carolina. Si Galeano no estuviera casado, yo hasta me atrevería a decir que son celos de Alicia. Pero nada, no voy a decir eso porque pues obviamente está casado y nada que ver. Y bueno, el punto de todo esto es que el día de hoy es inmunidad. Estaremos viendo también a Alicia que dice venganza. O sea, venganza hacia quién o cómo. Pues yo creo que sería ante Galeano. Pues pese a que sí, sí han tratado de arreglar cosas. Sí han tratado de solucionar todo. Pero es que es muy pronto. O sea, esto es poco a poco. Y llevarlo a cabo, o sea, que sea sólido las disculpas de ambos. Por lo tanto, yo creo que sí estaremos viendo a un Galeano que trata de pues ya, llevársela por la paz. Ya no habría tantos conflictos o eso se espera. Pero vemos a una Alicia Machado que no le agradó que Carolina pues tan rápido ya se lleve súper bien con Galeano. Y que además, este, recordemos que ella todavía o no, no olvida fácil. Y sí o sí, sigue en su mente pues, o ganarle la final a Galeano, ya lo ha admitido. O sacarlo durante el trayecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sucede primero? ¿O quién va a ganar? ¿O quién va a sacar a quién? La verdad esto se pone cada vez más interesante. De momento tenemos todavía a nueve sentenciados. A excepción de Patty que fue quien ganó recientemente la inmunidad. Y el día de hoy, alguien más se la ganará. Recordando también que ya son las últimas semanas. Voy a hacerles un conteo rápido de cuándo se estaría acabando esto. No han dado la fecha oficial. Pero se estima que para el 29 de julio ya no debería de haber Top Chef. Por lo tanto, nos queda a partir de este viernes, una, dos, tres semanas y dos capítulos más. Es decir, bien poquito falta. Ya es cuenta regresiva para que todo termine. Solamente tres semanas con dos capítulos y ya todo terminará. Y bien, ¿ustedes qué opinan de esto? Díganmelo en los comentarios. Y de mi parte ha sido todo. Por tu atención, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Alicia Machado se enoja con Carolina. Además, busca vengarse de Galeano. Todo es parte de la estrategia de Alicia Machado. Quiere eliminar a Galeano sea como sea. Amigos y amigas, tenemos tema del momento. Y es que en esta ocasión, vimos en este avance exclusivo unos detallitos que me llamaron la atención. Bueno, primero que nada, aparentemente Galeano dirá cosas que van a convencer a Carolina de, este... ¿Cómo decirlo? Ya no tener un conflicto contra él. Pero esto, al parecer, no le gusta nada a Alicia Machado. Pues incluso lo ve como una traición y se enoja con Carolina. Pero vemos a una Carolina que está muy feliz con Galeano. Que parece que ya todas sus diferencias las arreglaron. Pero esto, pues, no hace que Alicia esté de acuerdo. Bueno, el discurso que da Galeano es darle la razón a Alicia Machado. De que, este, las mujeres son las que deberían de tomar las decisiones fuertes. Que, pues, los hombres, pues, de plano a veces la testosterona no nos deja pensar. Pero el punto de todo esto es que, este, Alicia Machado, pues, no está muy de acuerdo. Que Galeano, este, se reconcilie con Carolina. Si Galeano no estuviera casado, yo hasta me atrevería a decir que son celos de Alicia. Pero, nada, no voy a decir eso porque, pues, obviamente está casado y nada que ver. Y, bueno, el punto de todo esto es que el día de hoy es inmunidad. O sea, estaremos viendo también a Alicia que dice venganza. O sea, venganza hacia quién o cómo. Pues, yo creo que sería arte Galeano. Pues, pese a que sí, sí han tratado de arreglar cosas. Sí han tratado de solucionar todo. Pero es que es muy pronto. O sea, esto es poco a poco. Y llevarlo a cabo, o sea, que sea sólido las disculpas de ambos. Por lo tanto, yo creo que sí estaremos viendo a un Galeano que, este, trata de, este, pues, ya, llevársela por la paz. Ya no habría tantos conflictos o eso se espera. Pero vemos a un Alicia Machado que no le agradó que Carolina, pues, tan rápido ya se lleve súper bien con Galeano. Y que además, este, recordemos que ella todavía o no, no olvida fácil. Y sí o sí, sigue en su mente, pues, o ganarle la final a Galeano, ya lo ha admitido. O sacarlo durante el trayecto. ¿Ustedes qué opinan que sucede primero? ¿O quién va a ganar? ¿O quién va a sacar a quién? La verdad, esto se pone cada vez más interesante. De momento tenemos todavía nueve sentenciados. A excepción de Paty, que fue quien ganó recientemente la inmunidad. Y al día de hoy, alguien más se la ganará. Recordando también que ya son las últimas semanas. Voy a hacerles un conteo rápido de cuándo se estaría acabando esto. No han dado la fecha oficial, pero se estima que para el 29 de julio ya no debería de haber Top Chef. Por lo tanto, nos queda, a partir de este viernes, una, dos, tres semanas y dos capítulos más. Es decir, bien poquito falta. Ya es cuenta regresiva para que todo termine. Solamente tres semanas con dos capítulos y ya todo terminará. Y bien, ¿ustedes qué opinan de esto? Díganmelo en los comentarios. Y de mi parte ha sido todo. ¡Gracias! ¡Gracias!